Hola, muy buenas, soy Tejairovi y seguimos en el Fahrenheit, que sigo muchas veces y estoy en la parte 4 o 5, pero bueno, luego ya cuando de esto, ya lo pondré bien en el título del Youtube, que bueno, como somos siempre, empezaré por orden. ¿El cementerio otra vez? O sea, no, otra vez no. Diez años desde que mis padres murieron en un accidente de coche. Nunca me he recobrado del todo de la pérdida. Algo así nunca se supera. Con todo lo que me está pasando últimamente, se me ocurrió ir a meditar en su tumba esta mañana. Sí, para deprimirte más, ¿no? Mira, está tu hermano. Esto de las cámaras es una de las cosas que también más me gustó, que vayan haciendo... ¡Eh! Me he equivocado. Estas cámaras así diferentes. Lo que pasa es que ahora no veo... Supongo que será por aquí. Ah, bueno, aquí lo que hay es una bonificación. Pues entonces... ¿Dónde está mi hermano? Tengo miedo de estar solo en un cementerio. ¿Dónde está mi hermano? Joder... Estoy un poco perdido, ¿eh? Ah, vale. Puedo girar la cámara con el ratón aquí. Vale. Uli... Mira lo que está aquí. Hermano, te he encontrado. Estaba pasando un miedo aquí solo. No le contestas, no le dice nada. Esto debe ser un fallo. No me jodas. ¡Eh, eh! ¡Hala, eh, tío! Ah, vale, no. Ah, vale, coño. Tío, qué soso. No le dice ni hola. Es un Shusainas. ¿Lucas? Vamos, Lucas, ven a jugar. No te puedes tirar toda la vida en una esquina. ¿Lucas? ¿Lucas? Lucas, ¿vienes? No quiero, Marcus. Déjame en paz. Me tienes harto, Lucas. Siempre vas a tu aire. Y nunca hablas ni juegas con nadie. Empiezo a pensar que estás loco. Desde luego eres bastante rarito. ¿Eso es malo? Venga, hazme el favor. Juega con todos esta vez. ¿Jugamos al escondite? Podemos jugar en el hangar cuatro. Ni hablar. Ya sabes que no podemos jugar allí. ¿Qué más da? Nos colaremos por el agujero de la alambrada como la última vez. No nos verá nadie. Y luego entraremos en el hangar por la puerta de atrás. Buena idea. Hagámoslo. ¿Nos acompañas, Lucas? Lucas. ¿Qué más da? El Lucas tiene otras ideas, me parece a mí. ¡Lucas! Bueno, joder. De pequeño ya tenía las paranoias. ¡Momento, momento! No me estaba yo atento. Bueno, ya me han matado a los niños. ¡Oh! ¿Y se queda muerto? Hangar cuatro va a incendiarse. El incendio atrapará a Marcus y a los demás. Deprisa, tengo que avisar a alguien. Tenemos que salvarlos antes de que sea demasiado tarde. Vaya tela. Había que salir por un agujero de la valla. Lo que no me acuerdo. Está por aquí, me parece. No, por aquí no era por donde se podía subir. Sí, por aquí. ¡Va, vay, vay, vay! Hay que hacer unas cosas aquí más raras con el ratón. ¡Joder! ¡Hua! ¡Eh! ¡Hua! He dicho ¡Hua! La madre, menudo piñarros a pegar el niño. ¡Va, levanta! Eso no ha sido nada. ¡Va! ¡Vamos! ¡Otra vez! Va a venir el tío y nos va a pillar al final. ¡Oh, oh, oh! ¡Esto que! ¡Oh! Es que como ya dije en el vídeo anterior, el ratón es muy sensible. Y claro, este juego al ser con... Al no era... ¡Ahora! Como es bastante viejo, los ratones no eran tan sensibles. Vamos, coño, niño, que no es tan difícil subir. Vale, ahora... Había un sitio para pasar para aquí. Pero no me acuerdo por dónde. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¿Dónde era? ¡Azuela! ¡Que parió al niño! Que el otro se me ha muerto ya. El otro lo dejaba ahí medio muerto. ¿Que me ponen esta cámara porque no es por aquí? Pues parece que por aquí hay un agujerillo. No, no es por aquí. Por aquí ya me voy. ¡Joder! Y aquel de allí... Justamente está aquel en el agujero, me parece. No me acuerdo. No creo que tengan que entrar por aquí, ¿no? Directo, por la puerta. Estamos locos. Entro por aquí y ese me ve. ¡Joder! Espera, me ha visto. ¡Hostia puta! Pues no me acuerdo por dónde era, ¿eh? Bueno, voy a cortar porque como es lo mismo, cuando consiga llegar, pues sigo grabando. ¡Joder! Mira que he pasado por el sitio casi, ¿eh? Era aquí, ¿eh? Mira que he pasado por el sitio antes y no he visto el agujerillo. Me cago en la leche. ¡Ah, bueno, pero me dejan aquí! Hay que esperar a que el camión pase. ¡Va, camión! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Jones! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no giraba el cabrón antes. No sé ni cómo no me han visto. Ya está, ya lo tengo. ¡Vamos, vamos! Pequeñito, pero ya era matón, ¿eh? Lucas, ¿qué haces aquí? Creía que no querías jugar. ¡Sal de aquí, Marcus! ¡El hangar va a explotar! ¿Eh? ¿Cómo es posible? No hagas preguntas, Marcus. ¡Sal ahora mismo! ¡Está a punto de explotar! ¡Seguiré buscando a los demás! O sea, que al final sí que jugamos, ¿no? Al escondite. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no me acuerdo ni... Vamos, no tengo ni papa de dónde se escondían. ¡Vamos, vamos! ¡Corre, correle! ¡Que se van a quemar! ¿Qué haces aquí, Lucas? Largo. Nadie quiere jugar contigo. Tienes que salir de aquí, Kurt. El hangar va a explotar. No sabes lo que dices. Lucas, no eres más que un retrasado. Si no te mueves ahora mismo, voy a darte una paliza. ¿Crees que una niñita como tú me da miedo? ¿Quieres pelea? Te voy a dar una buena. ¡Vamos! Tu mamá me ha mandado a buscarte. Voy a decirle que estás aquí haciendo el gamberro. ¿Qué? ¿Mi madre? Si le dices una sola palabra te mato. Luego me ocuparé de ti, bicho raro. Ahora, tira ya de aquí. Encima de que te estoy salvando la vida. Vamos, vamos, vamos. Me imagino que otro estará aquí arriba, ¿no? Me puedo imaginar. Quizás me imagine tanto. ¿Sí? ¿Qué haces aquí, Lucas? Se acabó. Se ha ido todo el mundo. Ya puede salir. Oh, genial. ¿Por qué no me lo ha dicho nadie? ¿Qué haces aquí, Lucas? ¿Qué haces aquí, Lucas? Sí, pero aún queda a otro, en teoría. Y al otro, pues el otro no va a conseguir encontrarlo. Ya verás. El otro se va a morir. Se va a morir quemado. Se va a morir quemado. Porque no tengo ni pa joder la idea de dónde puede estar. Se va a morir quemado. 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 ¿Dónde está el último niño? ¿Dónde está? Joder. ¿Dónde puede estar el último niño? Ya me he metido. Es que... Está muerto. Está muerto. Se murió. No tengo tiempo. Tengo que salir de aquí antes de que explote todo. Lucas. ¿Estás herido? No. Solo son unos arañazos. ¿Y los demás? Hice todo lo que pude, Marcus. No conseguí que salieran todos. ¿Cómo sabías lo que iba a suceder, Lucas? Lo vi. Lo vi antes de que ocurriera. No me preguntes cómo. Sabes que no se lo van a creer. Ya. ¿Lucas? ¿Estás bien, Lucas? Lucas, ¿me oyes? Venga, tío. Investigué un poco, evidentemente sin dar tu nombre. Me han hablado de alguien familiarizado con los fenómenos inusuales. Creo que puede serte de ayuda. Ten, esta es su dirección. Sabes que no me creo nada de esto, Lucas, pero por tu bien, de verdad, espero que te dé algún tipo de respuesta. Yo también lo espero. Todos lo esperamos. El informe del depósito me tuvo despierta toda la noche. En lugar de responder preguntas, planteó nuevos interrogantes. ¿El asesino mató a la víctima de manera lenta y dolorosa? ¿Existe alguna relación con el misterioso caso Kirsten? ¿Quién me envió ese mensaje acerca de Kirsten y por qué? El entrenamiento con Tyler me vendrá de perlas. Tengo que limpiar mi espíritu y respirar un poco. Pareces desconcertada, Carla. ¿Seguro que estás bien? Claro, porque no iba a estarlo. Vale, calentemos un poco y empecemos. Avísame cuando estés lista. Bien, de acuerdo. Ahora mismo. Vamos a darnos de hostias, va. Espérate, un poquito de agua. Siempre viene bien. ¡Buf! Si esta, esta sí que está jodida. A ver si hay alguna cosa... Bueno, si le gano al Tyler, seguro que le subirá la motivación, ¿no? Digo yo. Y si subo por la cuerda, seguro que también. Venga, venga, venga. Ya no es tan difícil. Vamos, vamos, vamos. Que podemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí señor, sí señor. Una última serie y estaré lista para la pelea. Venga, va, va, va. Y no le da, esto no le da... Vale, ya he calentado. Sí, sí le da. Estoy lista para subir al cuadrilátero. Vamos, tú. Vamos a darnos de hostias, va. ¿Estás listo, Tyler? Eh, ¿qué prisa tienes? Deja que caliente un poco y enseguida vengo. Voy a calentar yo también. A ver si hay algo más que puedo hacer. Joder. A ver... Vale, hostias, aquí. Ah, vale, claro. Tengo que calentar con el otro también. Vale, claro. Que no calienta solo, es muy lerdo. Tengo que hacérselo yo todo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos, vamos, Tyler. Ponte fuerte. Seis. A los asesinos que vengan. Ponte fuerte, vamos. Siete. Ocho. Qué Tyler, tío. Parece que te cuesta. Joder. Diez. Hala. Hoy estoy en muy buena forma. Una serie más y subo al cuadrilátero. Y este le podrá pegar al saco, ¿no? Supongo, ¿no? Pues, ¿qué más puedo hacer? Pero tampoco... Esto. Flexiones. Venga, va. Vamos, Tyler. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga, que sí, que sí. Vamos, que llegamos a la diez. ¡Vamos! Nueve. Joder. Venga, coño. Me canso de hacerlo, joder. No puedo. Ahora, va. Genial. Estoy listo para la acción. Joder, que bien está el Tyler. Pues tengo que hacer que gane la otra. Así que voy a llevar a la otra. Damas y caballeros. Bienvenidos a Las Vegas para presenciar la pelea de esta noche entre... Tyler, el terrible Miles, y Carla, la asesina Valenti. Sí. ¿Y quién no hace más que darme la paliza porque se supone que actúo como un niño? A ver, por si acaso, le voy a quitar la música. Porque eso me suena a derechos de autor, ya esa. Sonido, música. Ya sé que no va a quedar tan bien la pelea, pero es lo que hay. Porque esa suena a que tenga derechos de autor. Vamos, vamos. Prepárate. La paliza aquí a Tyler, ya verás. ¡Toma! Otra, venga ahí. De momento 2 a 0. Vamos bien, vamos bien. Otra, venga ahí. 3 a 0. A reventar cabezas. Esta me da él. Cabrón. Cabrón. ¡Oh, qué cabrón! Ah, no, no fallo, no. ¡Sua, qué guapo! Venga. Patadón en la cara. A tope, a tope. Le estoy pegando una paliza, no lo sabe ni él. Venga, 5 a 1. Toma, 6 a 1. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, Tyler? ¿Qué pasa? Una buena paliza, eh. Te está dando la chavala. 7 a 1. ¿Qué, Tyler? ¿Qué pasa? Menuda paliza. ¿Qué, Tyler? No puede ser conmigo. Vale, 9 a 1. ¡La paliza! ¡La paliza! Esta me da. Esta la he hecho muy mal. ¿Ves? Sí, sí, esta me ha dado. Pero bueno, tengo un montón para probar. Vale. A ver, que voy a ponerle la música. Espero que ya no esté encantante con esa. Pues sí. ¿Cómo has hecho eso? Todavía está con la canción. Así que la voy a quitar. Lo siento, pero la voy a quitar porque si no, no quiero que me salte y tenerlo que volver a grabar. No me apetece nada. Todos los secretos siniestros del Kung Fu. ¿Qué? ¿En serio? Tyler, te tragas todo lo que te cuento. En ti nada me sorprende. ¿Quieres la revancha? No. No, estoy agotada. Voy a darme una ducha y volver a trabajar. Vale, ahora sí puedo poner ya la música. No, imagen no, coño. Sonido. Ahora sí. No te quitas de la cabeza el asesinato del restaurante. Me da la impresión de que falta una pieza del rompecabezas. Te estás devanando los sesos por nada. El tipo es un psicópata y se acabó. Tal vez. Quiero encontrarlo y asegurarme de que no vuelve a hacerlo. Lo atraparemos. Un tipo que deja tantas pistas en un homicidio en primer grado acabará metiendo la pata. Espero que sea así de sencillo, Tyler, de verdad. Ay, ¿todavía quedan los dos? ¿Cojones? Ah, bueno, claro, porque quedan los dos en la comisaría. Vale, vale. Pues voy a aprovechar y voy a mirar a ver cuánto llevo grabado. Vale, pues, con la Carla mismo. Total, habrá que usarlo a los dos. ¿Cómo fue el caso del asesinato en el restaurante? Tenemos unas cuantas pistas, pero ningún sospechoso por ahora. Hay algunos elementos inquietantes en este caso. Sabemos que lo más probable es que no fuera premeditado y que tampoco fuera por dinero. ¿Qué piensas? Un psicópata. Algunos de los elementos encajan con el modus operandi de un psicópata. Dejó huellas y sangre por todas partes. Permitió que le vieran los testigos y prácticamente dejó su nombre y sus señas. Ya sabes que estos tipos escuchan la voz de Dios que les dice que maten a alguien. Eso explicaría la falta de premeditación. ¿Crees que es posible que vuelva a matar? Parece probable. Esta vez se ha librado, todo salió a la perfección. Y probablemente se sienta muy poderoso. Es probable que vuelva a hacerlo en cuanto crea que puede. Quiero a este chalado entre rejas ya. Haced lo que sea necesario. ¿Cuál es el plan ahora? Comprobar los hospitales de la zona para ver si ha ingresado algún hombre con heridas de cuchillo. Comprobar todos los manicomios por si han dado de alta a algún paciente capaz de hacer algo así. Vale. ¿Algo más? Sí. El libro que encontramos debajo de la mesa. Garrel lo dejó en tu mesa a ver si logras averiguar algo. Vale. Ahora me pongo con ello. ¿Y tú qué vas a hacer? Tengo que verificar una cosa. Desde que me alcanza la memoria, los espacios pequeños me dan miedo. Cada vez que estoy en un lugar pequeño y reducido, soy presa del pánico. Sufro problemas respiratorios y tengo que salir de inmediato. Sí, ya sabes. Claustrofobia. Había decidido que mi miedo no me controlase. Me empeñé en combatirlo siempre que tuviera oportunidad. Voy a conservar la calma. Todo va a salir bien. Voy a respirar hondo y a caminar sin parar hasta que encuentre el termino. La caja de fusibles tiene que estar por aquí. ¿Y a qué ha venido aquí? ¿Se puede saber? No es esto, tía. La caja de fusibles. Y se ve claramente. ¿Qué es eso de ahí? Vamos. Eso... No voy a salir de aquí con las manos vacías. El expediente Kirsten tiene que estar en algún lugar. Y no me voy a marchar hasta que lo encuentre. Ah, no. Es un ventilador. A ver, la caja de fusibles... Off. A ver, la caja de fusibles dice... Antes tengo que activar... Sí, sí. No, no, no. Entra. Joder. Yo no la veo por ningún lado. Ah, esto debe ser. Vale. Ya no tienes tanto miedo, ¿no? No entiendo. Se me va para el otro lado. Ah, vale. Yo lo mantengo así. ¿Y ella dónde está? Ah, también me muevo. Joder. Pues sí que lo llevo claro. Pero si no la puedo girar. Tío. Pero si no puedo girar. Ahora me la da nada de esto, pero... Me está dando un ataque. No puedo respirar. No podía girar. Tengo que salir de aquí. Volveré más tarde. Puedo controlar mi miedo. Puh, qué cagarra. Venga, va. Levántate. A ver si consigo llegar. Porque... No me gira. Eh, pero vente para este lado. ¡Joder! No lo aguanto. Es demasiado para mí. Aquí ya esto me va a costar. Es que en verdad ya me acuerdo que esta fue una de las cosas que más me costó. Voy a conseguir mantener la barra ahí en medio. Encima mover el muñeco. Y encima, por lo que veo, girarlo. Pero no consigo averiguar con qué puto botón se gira el muñeco. Ah, ya está. Ahora sí. Hay que abrir este, si no me acuerdo mal. ¿Verdad? Vale. Ahora lo suelto. Y ya puedo pasar. ¿Qué tía tira? Ahora este. Mismamente. No, este no se puede mover. Pues habrá que mover este. ¿O no? Ya puedo pasar. No, no se puede. Hay unas cajas. Ahora sí. Venga, va. Gíralo. No, mierda. Bueno, pero me lo voy a pasar, supongo. Porque ya le he pillado el truquillo. Lo que hay que hacer es hacerlo de las flechas cuando se va a ir moviendo. No hacerlo siempre. Tienes que ir moviendo las flechas justo cuando se va. Le pegas un par de golpes. Y por aquí tampoco, porque está la caja. O sea, pegas un par de golpes y ya está. Vaya unos ficheros. Madre mía. Normal que le dé miedo. Si esto es una... Unas cosas más raras aquí, los ficheros estos. Para conseguir llegar al final. Pero ahora ya lo tengo. Ahí hay que llegar ahí al final. Vamos, vamos. Que tú puedes. Estará en el ordenador, ¿no? Sí. ¿Dónde puedo consultar el expediente? Las cintas están clasificadas por año. El de Kirsten debería estar en los años 90. No creo que me cueste encontrarlo. Bueno. Se ha cortado la electricidad. Tengo que mantener la calma. Controlaré mi miedo. ¿Es esta o no? Aquí están los expedientes que empiezan por K. He de asegurarme de tener el año correcto en el terminal. Joder, ya lo tengo. ¿Será otra esta? Voy a comprobar la cinta que tengo antes de coger otra. Ah, vale, vale. Pero yo creo que es esta, ¿eh? Ya la he clavado a la primera. Vamos a ver. Eso no. El terminal está apagado. Supongo que habrá una caja de fusibles en algún lugar. Y te enseñan el cable, ¿eh? Por si no te ha quedado claro. Vamos, que tú puedes. No tengas miedo. Te van a ganar unas estanterías. No te pueden ganar unas estanterías, ¿eh? Vale, ahora me imagino que habrá que mover este. Vale. Vale. Incluso el otro. Vaya lío aquí con los archivadores. Venga va, tú puedes. Vamos, Carla Valenti. Eres valiente. Y el onda que el ordenador donde tiene la caja de fusibles no podría tenerla ahí al lado, ¿no? Un botón para encenderse como de toda la vida. Vale. Venga va, Carla. Podemos. Venga va, que podemos. Nada, pero no es muy difícil, ¿eh? A la que le pillas el truco. A ver si era esta o no. En teoría, sí. Ya me ha metido por el 1990 y dice esto. Nada de Kirsten. No debe de ser esta cinta. Pues a por otra chica. Este es el 1990. Y por ese lado no estaba, pues muy sencillo. Está en el otro lado. Porque además, este también es 1990. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, gana que se ve mucho lo que ponen las cintas. Aquí están los expedientes que empiezan por K. He de asegurarme de tener el año correcto en el terminal. Va. Métele. Ahí. A ver si se está. Joder. Nada de Kirsten. No debe de ser esta cinta. No, no. Está claro que no. Si no sale nada del Kirsten, ¿cómo va a ser esa? Ah, bueno. Que aquí también hay 1990. Ah, coño. Bueno, pues me voy para allí. Seguro que estará por ahí metida. 80, 70. En ese lado seguro que no. Pero en este sí. Vamos a apartar este fichero de aquí. A Carla. No lo puedo apartar. Tengo que apartar primero lo otro. Joder. Bueno. Alú, otra vez. Vamos, Carla. No te asustes, ¿eh? Está empezando. Me tiemblan las manos. Me cuesta respirar. Tengo que mantener la calma. Tranquila. No puedo dejar que el miedo se descontrole. No te preocupes. A ver, ¿me vas a dejar activar este? Ahora. Mira, ¿ves? Carla ya está. Si ya me dañó las luces. Vaya tela, joder. Aquí para sacar la cinta. Vaya mierda de archivos que tienen esta gente. Vale, ahora la cosa es... Vamos a quitar este de aquí. Para poder meterte por ahí. Ahora hay que volver otra vez para allí. Venga, tío. No te quedes aquí clavado. Ya me lo imagino porque además te hacen hacer el medio puzle. Ahora este otra vez para aquí. Buscarla. Ya lo tenemos. Ahora hay que mover este. Y ya puedo pasar al final. Creo que no me había dado cuenta antes. Pero como veis estos son 1990 también. Así que puede que estén estos. Es lo más probable. Ahora me meto aquí. Cojo esta misma. Aquí están los expedientes que empiezan por K. Pero que sea esta. He de asegurarme de tener el año correcto en el terminal. Ya lo tenemos, ya. Tranquila. No voy a ser expedientes que empiezan por K. La leche. Ah, esta sí, eh, Carla. Vamos. Creo que lo he encontrado. Esta sí. El expediente está vacío. No hay informe ni pruebas, nada. Espera. Aquí está el nombre del detective encargado de la investigación. Robert Mitchell. Carla me pidió que viera lo que podía averiguar del libro que encontramos en la cafetería. Tal vez nos diga algo del asesino. Pregunté en la oficina y acabé en una librería de libros antiguos regentada por un tal Taquio. Voy a cortar porque... Ya sé que no ha terminado la misión, pero bueno, lo dejaré aquí. Si os ha gustado, like favoritos.